Dueños de supermercados desde ayer lunes suspendieron el crédito a igual números de centros educativos que preparan su propio almuerzo escolar en los municipios de Castañuelas, Pepillo, Salcedo y Montecristi. Como representante de este centro educativo es que tenemos tres meses que no recibimos los recursos para los alimentos y el supermercado que nos facilitaba los alimentos nos ha suspendido el crédito y por eso hemos tenido que despachar a los estudiantes a partir de las 12 del mes. ¿Ese despacho lo hicieron, lo van a hacer en el día de hoy o ya tienen un día con anterioridad? Lo hicimos el lunes y lo vamos a hacer hoy y mientras no nos depositen lo vamos a estar haciendo. ¿Tienen conocimiento los directores superiores suyos de esta situación? Claro que sí, ya se lo hemos comunicado a través de una comunicación escrita y también hemos hablado personalmente. ¿Qué han dicho ellos relacionados? Lo que ellos nos dicen es que van a depositar, que van a depositar y con depositar no se pagan. Se pagan es mandando los recursos como hasta diciembre lo estaban haciendo y lamentablemente lo dejaron de hacer a partir de este año. ¿Ustedes tienen su propia cocina? Sí, nosotros cocinamos aquí en nuestro centro. Entre los centros afectados se encuentran en el municipio de Montecristi, la John Fisher al Kennedy, el kilómetro 13, Judea Nueva y Salomón Jorge, en tanto que en Castañuelas, la escuela de Palo Verde y en Pepillo Salcedo, la de Carbonera. Entonces no estamos cocinando, los niños se van a mediodía y regresan a la 1 y 30, a integrarse a la jornada de la tarde. De igual manera el personal administrativo, de apoyo y docente. ¿Y desde cuándo no le pagan?